este proceso. Yo de hecho, desde que salga de aquí, lo primero que voy a hacer es ir a la policía y a la fiscalía a denunciar todas y cada una de las personas que se han puesto estado escribirme y llamarme. Así que si alguna persona se ha querido dar de gracioso queriendo escribirme y acosarme, yo lo voy a denunciar. Ustedes son peor que el propio personaje de Johnny, porque Johnny es un personaje que simplemente representa a alguien sin control. ¿Una bestia? ¿A quién mató para comer de ahí? Entonces yo quiero que tú me digas. Así que, mira donde vamos a hacer. Sin embargo, pensé que sería el tipo de cosa que ya le gustara. Bienvenidos a Sin Filtro Noticias TV Show, donde escucharán la noticia del país y el mundo. Le invito a que se suscriba, den like y comparta, ya que la información que tenemos en este video es muy importante. Felicidades de hoy en el Día de las Mujeres, a todas esas mujeres, señores. Por favor, comenten y compartan. Presta atención a esas mujeres que en alguna parte de su vida recibieron oso de parte de alguien. Por favor, le pido que comparte la noticia para que se haga escuchar. Vamos con la noticia. Un joven que se hace llamar Johnny la Bestia, señores. ¿Cuál tiene serio problema? En este video yo le voy a decir por qué razón nace un nuevo enfermo, señores, con este joven, al igual que los mejores de la joven Paula Santana Escarlante. Yo le diré por qué en este video. Vamos con esta noticia. Este es un joven que se quiere cubrir tras un supuesto personaje que él está supuestamente haciendo. Y andan unos audios virales. Ando él vive acosando a su compañera de la Universidad Pucamaima. Este joven debe recibir ayuda de inmediatamente. Presta mucha atención, señores. Le voy a dejar un audio aquí para que puedan entender rápidamente el tipo de acoso que hace este joven. Escuchen bien. Yo te quiero dar un beso. Pero tú dijiste que había escrito que había un problema para tener un beso cuando te escribí una carta diciendo que te estoy. Tú lo único que dijiste fue Santo Dios. Yo quiero saber qué Santo Dios pasó ahora. Si se te enfermó la abuela o qué fue, Capurrusita. ¿Qué te pasó? ¿A quién mató para comer de ahí? Entonces yo quiero que tú me digas. Así que mira lo que vamos a hacer. Todo eso lo va a hacer de dos maneras. Tú decides. O yo te entrego el regalo. Y se quede ahí. O tú entras a la boca del lobo. Así como escucharon ese audio, el tipo de acoso que hace este joven, el cual quiere ahora venir con la excusa ante los medios de comunicaciones de que él solamente hace un personaje, señores. Como este audio es muchísimo más y peor, exclusivo. Hay audio donde él dice que a él le gusta la edad, señores, 17 años. ¿Están escuchando? Esta situación. Así como este joven que sufre de tener doble personalidad en Estados Unidos, han pasado muchos casos donde hay jóvenes que tienen doble personalidad y entran a un recinto estudiantil y de un momento a otro, señores, se lleva todo el mundo por delante. Ustedes saben lo que sucede allá, ¿no? ¿Verdad? Presta mucha atención, señores. Este joven, el cual nada más no fue en audio, sino también hizo una amenaza a todo un grupo estudiantil, señores, que él iba a entrar con una sierra. Y ustedes saben lo que él iba a hacer, señores. Escuchen bien. Se ha captado haciendo el mismo modus operandi con otras muchachas en la Pucamayma. En los grupos de WhatsApp, que supuestamente él quería hacer hasta un atentado, teniendo mensajes como, juro por Satan que todos me las van a pagar y todos se irán conmigo. Esto pone en alerta roja a todos los compañeros que iban ahí a la universidad ese día. Hasta inclusive la misma universidad dando un comunicado, y cito, acerca del comportamiento inadecuado de un alumno y las acciones que están tomando nuestras autoridades al respecto. Esa es la otra lo que era. Al tipo amenazar de esa manera, varios puntos estratégicos del campus para evitar cualquier conflicto. Uno decían que le iba a ir a una sierra, otro decían que le iba a ir a una bomba. El caso es que la gente se estaba poniendo en pánico. ¿Están entendiendo lo que les digo? Sobre la persona de doble personalidad. Este personaje tuvo que hacer que hasta las autoridades tuvieran que rodear el recinto de la universidad Pucamayma, señores. Escuchen bien, presta atención. ¿Por qué razón digo que ha nacido un enfermo, señora, igual que los ahora de la joven Paula Santana? Porque, les voy a decir algo, esas personas que le hicieron ese daño a la joven Paula Santana, ante la sociedad eran personas normales, pero por dentro eran monstruos, demonios, que al momento de cometer ese hecho y hacerle lo que le hicieron a la joven Paula Santana, señores, cambiaron automáticamente de personalidad. Se convirtieron en monstruos, en abusadores, cosa que ellos no daban a entender ante la sociedad, eran personas normales dentro de la zona franca. Esas personas que le hicieron ese daño a la joven Paula Santana de cometer ese horrendo hecho, cambiaron personalidad automáticamente que cometieron el hecho. Por esa razón es que la enfermedad mental en la República Dominicana es algo preocupante y los expertos están pidiendo de que se le tome más atención a esta cosa. Por lo tanto, no podemos permitir que este personaje vaya a cometer el día de mañana un grave error, por eso pedimos, señores, que compartan el video, así puedan, señores, esto llegando, debe llegar y puedan tomar medidas correspondientes con este joven de recibir ayuda psicóloga. Señores, escuchen bien. Si tú lo quieres así, doctor, te puedo ir al diablo, pero si tú quieres te puedes quedar en un tabaco y te puedes escuchar una vaina que puede estar dura o que te puede traumar. Tú decides. Es que yo no te lo conté, pero ¿tú sabías que yo sufro de síndrome de múltipla personalidad? Hace tiempo que yo no saco esta personalidad, pero mira, es que ese pana no pudo solo. Es que ese pana, el otro, es un niño que quiere comportarse como hombre, mientras que yo, Johnny, la bestia, yo soy un hombre que quiere privar del niño. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Se supone que yo te tengo que entregar un regalo y yo te quiero dar un beso, pero tú dices que había escrito que había un problema para que te den un beso cuando te inscribí una carta diciendo, no te estoy, tú lo único que dijiste fue santo Dios. Dios, yo quiero saber qué santo Dios pasó ahora si se te enfermó la abuela o qué fue esta perrosita. ¿Qué te pasó? ¿A quién mató para comer hacia ahí? Entonces, yo quiero que tú me digas. Así que, mira, ¿qué vamos a hacer? Esto no va a ser de dos maneras. Tú decides. O yo te entrego el regalo y se quede ahí. O tú entras a la boca del lobo, tú dejas que yo te coma y desde ese punto en adelante yo te como sola. Simple, sencillo. Tú decides, caperrusita. Here comes Johnny. Aunque quiere comportarse como hombre, mientras que yo, Johnny, la bestia. Yo soy un hombre que quiere privar del niño. Entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? Se supone que yo te tengo que entregar un regalo. Yo te quiero dar un beso. Pero tú dices que había escrito que había un problema para tener un beso cuando te escribí una carta diciendo que no te estoy. Tú lo único que dijiste fue santo Dios. Yo quiero saber qué santo Dios pasó ahora si se te enfermó la abuela o qué fue, caperrusita. ¿Qué te pasó? ¿A quién mató para comer hacia ahí? Entonces yo quiero que tú me digas. Desde que salga de aquí lo primero que voy a hacer es ir a la policía y a la fiscalía a denunciar a todas y cada una de las personas que se han puesto estado a escribirme y llamarme. Así que si alguna persona se ha querido dar de gracioso queriendo escribirme y acosarme, yo lo voy a denunciar. Todo eso va a la policía y a la fiscalía. Eso no se va a quedar ahí. Porque ustedes queriendo denunciar el acoso me han estado acosando. Ustedes no son personas. Ustedes son... Ustedes son... Ustedes son... Ustedes son...